Hola reposteros, bienvenidos un día más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy os traigo otra tarta sin horno, ya que las recetas que os voy a publicar este mes van a ser tartas sin horno. Antes que nada os quiero recordar que en el canal ya tenéis otras muchas recetas y postres sin horno. Y por si queréis echarlos un vistazo, os las voy a dejar por aquí arriba y por abajo en la cajita de descripción. Y bueno, el día de hoy os traigo una deliciosa tarta sin horno de chocolate negro y yogur. Como vais a ver, esta tarta es muy facilita de preparar, ya que en esta ocasión no le voy a poner base de galletas, ni de bizcocho, ni de ningún tipo. Va a ir la tarta tal cual. Y para decorarla voy a utilizar un ganache de chocolate negro y una decoración súper sencilla. Así que si quieres saber cómo se prepara esta tarta, yo ya no me enrollo más y vamos con la videoreceta. Para comenzar vamos a hidratar las hojas de gelatina. Para ello necesitamos agua que esté bien fría y voy a ir introduciendo las hojas de gelatina una a una. Para así asegurarme de que se mojan por todos los lados y quedan bien hidratadas. Si no queréis utilizar hojas de gelatina podéis sustituirlas por grenetina en polvo. Por abajo en la cajita de descripción os voy a dejar la equivalencia por si queréis sustituirlo. Una vez ya las tengamos en el agua, las vamos a dejar a un ladito durante unos 5-10 minutos hasta que estén bien hidratadas. En lo que preparamos el resto de la receta. Ahora por aquí tengo chocolate negro, uno de los ingredientes principales de esta receta. El que yo estoy utilizando tiene un 54% de cacao. Y lo que voy a hacer es llevármelo al microondas y lo voy a fundir a intervalos cortos de tiempo de unos 30 en 30 segundos. Y removiendo de tanto en tanto para que así no se queme el chocolate. Hasta que lo tengamos derretido, como veis en el vídeo. Y una vez listo lo voy a reservar un momentito a un lado. Seguidamente en un bol más grande voy a colocar el yogur. En esta ocasión yo estoy utilizando yogur griego sin azúcar. A mi me encanta utilizar yogur griego para los postres ya que es más cremoso. Y me gusta más como queda, pero puedes utilizar yogur natural si lo prefieres. Eso sí, sin azúcar. Ya que ahora le vamos a añadir el azúcar de la receta. Y si no, sería demasiado. Con ayuda de una lengua repostera lo voy a mezclar todo muy bien, un poquito, ligeramente. Hasta que se integren ambos ingredientes. No es necesario que lo mezclemos en exceso, simplemente un poquito. Y una vez listo lo voy a reservar un momentito a un lado. De nuevo voy a recuperar el chocolate que habíamos fundido previamente. Y que se me olvidaba añadirle la leche. La leche que yo utilizo está a temperatura ambiente. Y se la voy a añadir directamente al chocolate, que todavía está un poquito caliente. Y con ayuda de la lengua repostera lo voy a mezclar todo muy bien. Hasta que se emulsionen ambos ingredientes. Y nos quede como una especie de ganache. Cuando lo tengamos listo, ahora sí lo vamos a reservar a un ladito para que pierda temperatura. Y para utilizarlo más adelante. Seguidamente por aquí tengo una tapa para montar crema de leche o crema para batir. Con un mínimo de 35% de materia grasa. Aunque la que yo utilizo es de la marca Asturiana y tiene un 38%. Lo que la hace ideal para que así monte mucho mejor. Aunque en esta ocasión no la necesitamos montada del todo. Si no, semi montada. Más adelante voy a mostrar el punto exacto en el que debe de quedaros. Como siempre os digo, cuando vayamos a montar nata debe de estar bien fría. Y si el recipiente y las varillas también lo están, pues mucho mejor. Tras unos minutitos batiendo, como veis ya tenemos la nata lista. Tiene cuerpo y consistencia y forma picos, pero son picos blandos. Y así es como la necesitamos para luego poder integrarla más fácilmente con el resto de ingredientes. La reservamos un momentito a un lado. Y ahora, sin necesidad de limpiar las varillas, recuperamos la mezcla de yogur y azúcar. Y con la misma varilla lo vamos a batir todo un poquito hasta que el azúcar se disuelva y se integre con el yogur. Y seguidamente, sin dejar de batir, vamos a añadir la mezcla de chocolate y leche. Lo hacemos de esta manera para que al entrar en contacto el chocolate con la mezcla que está fría, pues el chocolate no se solidifique antes de tiempo y se integre correctamente. Cuando ya hayamos integrado un poquito de chocolate, añadimos el resto y continuamos batiendo. Hasta obtener una mezcla homogénea. Una vez ya tengo la mezcla lista, ahora en un bol pequeño voy a colocar las hojas de gelatina que ya están hidratadas y escurridas. Y les voy a añadir un poquito de la mezcla de chocolate. Esto lo que voy a hacer es llevármelo al microondas y lo voy a calentar durante unos segunditos hasta que la gelatina se disuelva. Hay que tener mucho cuidado y estar pendientes, ya que la gelatina se disuelve muy rápidamente. Una vez listo, lo sacamos del microondas y lo removemos para que se integren todos los ingredientes. Y seguidamente vamos a añadir esta mezcla a la preparación anterior, sin dejar de batir y justo en el centro, para que así al caer la mezcla que lleva gelatina sobre la mezcla que está fría, la gelatina no se cuaje antes de tiempo, ya que si no luego nos pueden quedar trocitos de gelatina sin disolver y la verdad es que no es para nada agradable. Batimos un poquito más hasta que se reparta la gelatina con todos los ingredientes y una vez la tengamos lista, esta preparación ya la tenemos casi finalizada. Como veis, queda con una pinta irresistible. Y por último, lo que hay que hacer es añadirle la nata que hemos montado previamente. En esta ocasión yo voy a añadir la nata en dos veces, para que así me sea más fácil de incorporar todos los ingredientes. Y como siempre os digo, ya que queremos que nos quede con textura de mousse y viene aireada, hay que integrarla con movimientos envolventes, de abajo hacia arriba y con mucho cuidadito y mimo, para que así conservemos toda la cantidad de aire posible de nuestra nata. Ya vais a ver que de esta manera luego nos va a quedar una tarta deliciosa, con una textura súper aireada y de mousse buenísima. Una vez haya incorporado la primera parte de nata, añadimos el resto y la incorporamos de la misma manera. Como veis por aquí, ya tengo la mousse de yogur y chocolate negro lista y queda súper aireada y muy cremosa, como podéis ver en el vídeo. Ahora por aquí os muestro el molde que yo voy a utilizar. En esta ocasión estoy utilizando un molde redondo desmontable de 20 cm de diámetro. En la parte de abajo le voy a colocar un disco de papel vegetal o papel para hornear, para que así luego sea mucho más fácil de trasladar la tarta del molde al plato o stand de presentación. En las paredes le voy a colocar unas tiras de acetato, que yo lo consigo en papelerías o en tiendas especializadas de repostería. Si no lo conseguís podéis poner más papel para hornear. Y seguidamente lo que voy a hacer es verter poco a poco la mezcla en el interior del molde. Como veis en esta ocasión yo no le he puesto ninguna base, la voy a dejar tal cual. Pero si lo preferís podéis ponerle una base de sobaos, algún bizcocho, base de galletas y mantequilla, lo que prefiráis. O como en mi caso, dejarla tal cual. Seguidamente con ayuda de la lengua repostera voy a alizar un poquito la parte superior, pero nada, lo justo para que quede lisita y uniforme. No es necesario que quede perfecta, ya que esta capa luego va a ir cubierta con otra, que va a ser la que se va a ver en el resultado final. Ahora le doy unos golpecitos al molde para que se siente bien la mezcla y para que salga cualquier posible burbujita de aire. Y bueno, como veis con ayuda de la espátula estoy alisando un poquito más la parte superior, pero ya os digo que tampoco os volváis locos, porque luego no se va a ver. Y ahora lo que hago es taparlo con papel film de cocina y me lo voy a llevar a la nevera o al congelador hasta que endurezca esta capa, antes de poner la capa siguiente. La capa de decoración va a ser un ganache de chocolate negro. Para ello tengo chocolate negro y nata para montar, crema de leche o crema para batir, con un mínimo de 35% de materia grasa. Para prepararlo simplemente voy a añadir la nata al chocolate y esto me lo voy a llevar al microondas hasta que la nata rompa a hervir y el chocolate se comience a derretir. Una vez listo lo voy a sacar del microondas y con ayuda de la lengua repostera voy a mezclar justo en el centro hasta que se emulsionen ambos ingredientes. Como veis por aquí ya lo tendríamos listo, pero en esta ocasión yo le voy a añadir un poquito de mantequilla que le va a aportar más cremosidad a nuestro ganache y más brillo. Como la mezcla todavía está caliente, la mantequilla se va a ir derritiendo poco a poco e integrando con el resto de ingredientes. Simplemente tenemos que mezclar hasta obtener una mezcla como la que veis en el vídeo, que queda súper brillante y homogénea. Y la verdad es que está buenísima. Ahora lo que voy a hacer es reservarla un momentito a un lado. Cuando la capa anterior ya esté bien cuajada y fría, le voy a retirar el papel film y con ayuda de una lengua repostera que voy a colocar en la parte de abajo voy a verter el ganache de chocolate por encima. De esta manera el ganache no va a caer de golpe y no nos va a estropear la capa anterior. Y así se va a repartir de manera más uniforme. Os recomiendo que la tarta esté bien fría para hacer este paso y que el ganache esté a temperatura ambiente, pero no muy caliente, ya que si no nos va a derretir la capa anterior ni muy frío, ya que si no, no se va a repartir correctamente. Cuando ya lo he vertido todo, como veis, le doy unos meneitos y lo muevo un poco para que el ganache llegue a todos los huequecitos del molde y cree una capa uniforme. Y ahora sí, una vez listo, lo voy a tapar de nuevo con el papel film y me lo voy a llevar a la nevera un mínimo de 6 horas. Aunque yo os recomiendo que lo dejéis de un día para otro. Al día siguiente, justo antes de desmoldar la tarta, yo os recomiendo que la metáis unos 10-15 minutitos en el congelador para que así, al retirar las hojas de acetato, se retiren más fácilmente. Para desmoldarla, como veis, al estar utilizando un molde desmontable, es muy sencillo. Introducimos la mano por abajo y la tarta sale hacia arriba muy fácilmente. Y ahora lo que voy a hacer es colocarla en el stand de presentación. Y para retirar las hojas de acetato, voy a pasar una espátula por todo el bordecito. Ya que en esta ocasión, yo no la dejé demasiado tiempo en el congelador y como podéis apreciar, me cuesta un pelín retirar las hojas de acetato. Pero bueno, con un poco de cuidado y paciencia, sale fácilmente. Aunque como veis, por aquí en la parte de adelante, me llevé un trozo de tarta. Ya que como era una zona que no estaba viendo al pasar la espátula, pues se me fue un poco la mano. Pero bueno, no os preocupéis, porque ahora os voy a dar un truco para poder arreglarlo. Como veis, simplemente lo que hago es pasar una espátula por todo el borde de la tarta para así alisarla. Y como veis, queda como nueva. Vamos, como si no hubiese pasado nada. Y ahora, para decorarla, voy a utilizar estas mini tabletitas de chocolate negro, también esta frambuesa liofilizada, que por abajo en la cajita de descripción os voy a dejar el enlace directo por si queréis comprarla. Y también voy a utilizar unas bolitas de tres chocolates en diferentes tamaños. Y bueno, esto simplemente es una idea de decoración. Para ello voy a colocar la frambuesa liofilizada por todo el borde de la tarta, como veis en el vídeo. Y también voy a colocar las bolitas de tres chocolates. Estas que son en un tamaño más pequeñito. Y luego estas otras que son más grandes. Para que así, aparte de darle ese toque de color y de luz, también le aporte diferentes tamaños y texturas. Y nada, ya por último voy a colocar las mini tabletitas de chocolate negro. Y ya tendríamos nuestra tarta lista. Y como siempre, no me puedo ir sin antes partiros un trocito para que veáis el corte y el interior de esta tarta. La verdad es que la combinación del chocolate negro con el yogur queda muy bien. Eso sí, el yogur le da un toquecito ácido a esta tarta. Que probablemente no a todo el mundo le guste. Pero la verdad es que si te gusta el sabor de yogur en los postres, queda súper rico. Como veis, la primera porción que partí no me quedó muy bonito el corte. Así que partí otro que este sí me ha quedado mucho mejor. Por aquí podéis ver el interior de la tarta y un poquito más de cerca el corte. Como veis, tiene una pinta espectacular y ya os digo que está súper rica. Si os gusta el yogur y el chocolate negro, esta tarta os va a encantar. Como veis, al partirla se siente súper suavecita. Y ya os digo que queda con una textura de mousse súper aireada, deliciosa. Y la verdad es que es una auténtica delicia. Para conservarla hay que hacerlo dentro de un recipiente hermético en la nevera. Y bueno reposteros, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Y como siempre os digo, hacedmelo saber dándole a me gusta, suscribiéndose al canal si todavía no lo habéis hecho y activando la campanita de notificaciones que está justo por aquí debajo. Para que así cada vez que os traiga un nuevo vídeo al canal, YouTube te avise. Y puedas verlo cuanto antes. Os deseo un feliz verano y nosotros nos vemos la próxima semana con otra nueva videoreceta. Un besito reposteros.